bien que tal mi gente esto es master chope r y no sé si ustedes se acuerdan del body paint de chazam pues hoy andamos con el modelo muchas gracias por la oportunidad super contento contigo y se nos dio y le traje el chazam el verdadero el original como está todo esto top de la película ahora mismo pues mano yo dije sabes que vamos a traer un modelo que esté mira pintado también y que mejor que el pana que mano es influencer el fitness el modelo es stripper todo eso papi de todo me defiendo lo de los bailes es lo que ahora mismo lo que hago consumo de vida como tal pero mi pasión es el fitness la gente me conoce sabe que lo que más mi pasión es el fitness bueno tú sabes yo mira de hecho papi eso es la historia para hacerles el cuento la historia original mano yo llego al gimnasio y de momento que no vamos a enseñar el gimnasio porque mano está cabrón pero él sabe de lo que digo pero mano llegamos al gimnasio y yo llego y de momento y digo párate este hombre tiene que ser uno de mis de mis modelos para body paint mano y chazam me dio con chazam y de párate yo necesito a alguien para chazam y me dio me dio pasó yo creo que por mi madre medio mes o casi un mes que yo lo estoy mirando y yo digo mira ya se acabó voy a preguntarle le pregunté coordinamos todo mira cuadramos todo bien chévere y mira se nos dio el proyectazo que en verdad fue un éxito que yo no te había dicho cuando tú te me acercaste al gimnasio ya yo sabía que yo te había reconocido este master painting y cosas de la vida se dio la oportunidad pero yo sabía ya como que este es el que hace los tatuajes hacer los body painting y no pensé que ya vamos a terminar colaborando y colaborando y mira qué manera mano es que para que ustedes vean cómo y todo está o sea esto todo fue improvisado como que literalmente yo apenas lo que traje fue mi presencia y él trajo está todo improvisamos aquí los materiales se consiguieron aquí nada esto fue comprado o sea absolutamente nada nada mano me siento que estoy entrevistando un superhéroe ahora mismo y es como que coño este a cuánto ha salvado alguna vez te diste un traspaso no le digo que mencione chazán porque en verdad lo que va a caer es un rayo aquí y no está mal exacto la no estaba esto pero mano gracias en verdad por sacarle tu tiempo venir aquí y todo esto del fitness cuando fue que tú te dio con con meterte en el fitness ok wow yo como alrededor de cinco años casi se ha ido entrando podemos decir que en 2015 por ahí fue que comencé a eso de entrenar hasta la fecha actual y la gente se cree que la foto usted edita no te enseña de la pepa no mames gracias a la mano de obra pero ustedes ven hermano no hay copia no hay copia papi no hay copia no hay copia no hay copia papi no hay copia no hay copia papi no hay copia oye y y desde que le estás dando dolor papi tú no para tú te llevas cuánto como dos horas de entrenamiento no no trato pues depende de la rutina que me toque semanal pues lo que me toque pues ahí lo pues trato de ajustarme tanto el cardio el entrenamiento pero es más como que el cardio lo que me detiene mucho que siempre a veces me suben el cardio me lo bajan dependiendo de lo que mi entrenamiento mi entrenador me ponga pues tengo que entonces trabajarlo en general si eres de los que da por la mañana y por la noche o una sola vez al día verdad si una sola vez una sola vez brother yo no puedo dos veces oye pero hay personas que le meten si hay personas que le dan AM y la tanda PM macho no pero yo no puedo yo soy y siempre es PM brother no puedo temprano no eso es de respeto yo ahí paso full oye y que te impulsó a ser modelo pues mira simplemente desde que todo va de la mano como que empezaba a meter en el gimnasio y de la nada me acuerdo mi mejor amigo saludo Michael este me dice brother deberías como que poco a poco ir tirando fotos este de tu progreso para que se motiva a otras personas en esto del fitness y así gracias al fitness que se me han abierto las puertas con otras personas para colaborar y así así esporádicamente oye pero el modelaje este te abrió unas puertas porque te hicieron unos acercamientos para salir hasta en programas que programas te hicieron porque yo me acuerdo que me mencionaste unos cuantos pues mira yo salí tuve la oportunidad la gente lo sabe quien me sigue en las redes salí en Guerrero este fue una tremenda oportunidad que tuve me la disfruté al máximo también tuve el acercamiento que pues no tuve no aprovechó la oportunidad pero se me hicieron acercamientos de salir en exatlón y pues he tenido otros tipos de acercamientos que gracias a lo que es el fitness y todo gracias a las redes sociales que se mueve todo bien por las plataformas pues he tenido esas oportunidades pero me mencionaste uno que en verdad está duro porque la serie está dando duro ahora mismo en las redes ah si wow wow si se me olvidó ok mira a mí me han llamado para el season 5 que a la fecha actual de que se está haciendo el video ya salió y a mí me dio COVID so cuando ellos me llaman yo tenía COVID so yo tuve que rechazar como que ver la oferta porque no me iban a coger y pues me dio mucha pena porque yo iba a hacer y yo wow oye y que papel te iban a dar a mí me explicaron que yo iba a salir una de extra peleando este contra uno de los protagonistas me iba a dar una pera ok so yo con el punto macho olvídate de eso siendo un chazán y cogiendo puño imagínate olvídate de eso diablo pero mano como que era nada más el acercamiento macho vale un montón no de verdad que sí eso está para el resumen está duro olvídate de eso no de verdad que sí posible posible candidato en oye pero quien sabe y sabes te llaman para otro porque mano eso va por lo que ves eso va para algo es probable que sí mami tú sabías que esa serie en especial la de Cobra que estaba en YouTube hace un año eso lo habían tirado en YouTube yo sé que salieron en películas pero lo de Cobra que eso no lo sabía si lo de Cobra que él lo tenían en YouTube de hecho yo lo vi hace un año con un pana mío que saluda a Cristian él sabe él cogió y me lo enseñó y me dijo macho papi mira hay que suscribirse yo no sé qué y lo ve no sabe ya ahí me enseñó los videos en serio si son los actores de momento parece que Netflix cogió lo compró yo no sé guay eso zumbó pero primero estaba en YouTube y estuvo papi en YouTube estuvo años no Netflix parece que compró la serie pero ya la habían firmado ya eso estaba firmado ya yo lo que tengo es como que recuerdo de las películas que las vi y de las películas ajá como que ahora que esto es la continuación acho que duro oye y otra cosa que las chicas que están viendo esto mira si lo ven así el pan es stripper el pan es stripper así que se gana el pan o sea yo llevo ya en la industria cuatro años diablo cuatro años este pues que te puedo decir jamás en mi vida pensé que como que iba a ser mi sostén que cojera este pero pues yo tengo otros planes tengo otras metas que son más como que involucrados en el área del fitness eso ya eventualmente pues esa etapa de mi vida como que la voy a tener para enfocarme en otros proyectos ya lo veo pero no se desanimen que tiene OnlyFans va a abrir el oye pero quien sabe si lo zumba porque mano en verdad se te van a quedar pegados mirando mano porque oye y te ha ido super bien en eso si no fíjate los bailes si gracias esto pues como todo me entiendes hay sus temporadas altas hay sus temporadas bajitas ok pero gracias a papá dios estos años en verdad ha sido mi soporte económico y ha sido lo que me ha mantenido ahí y que que te dio con ese streamer pues mira wow ok la primera vez yo 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 no sabía bailar o sea yo empecé trinco o sea amando poder no sabía moverme ni nada por el estilo entonces a mi lo que sucede es que me había quedado yo me había quedado había perdido en ese momento mis dos trabajos ok eh y estaba en una situación económica bien difícil entonces yo tenía un amigo que me decía brother oye yo tengo este negocio eh que tal si tu empiezas modelando en el negocio de modelaje pues paso a más baile y brother una cosa va con la otra y pues cuatro años pasaron rápido y ya son siete diablo chico oye tu familia que dijo cuando no no mira eh la primera relación de mami cuando vio tanto efectivo eh mami madre vio tanto efectivo un bulto que yo tenía antes que yo metía todo el efectivo ahí ok y mami ve el efectivo y me la saca me saca me saca todo el dinero del frente mío me dice Abraham dime ven acá vendiendo droga jajaja 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 y yo no no y entonces ahí la explicación entonces pues fue un shock para mi familia ya mi familia lo coge obviamente completamente normal pero a principio pues fue fue mi familia yo estoy criado en el evangelio ok en lo que es el cristianismo y que se yo eso para mi familia es algo pues chocante que un pues que su hijo pues en esta vuelta y pues como muchas personas pues tienen esa percepción de que pues esta vuelta este mundo pues es de esta manera y tal vez pues no saben lo como es realmente como es que corre eh pues así era mi mamá este tenía esa mentalidad gracias a dios pues ya obviamente algo más pasable y más llevadero yo imagino las amigas de tu mamá ¿tienes hermana o hermano? si tengo un hermano mayor ¿un hermano? un hermano mayor ¿una hermana? si somos cinco hermanos y de los cinco somos una ¿tú imaginas las amigas de la hermana? oye este jajaja jajaja de eso no tengo mucha historia pero me imagino que si le han tenido que dar el tipo no sabes algún tipo de acercamiento jamás había obligado no ella no me ha dicho nada te tuvieron que haberle toqueado hace tiempo ya pues tampoco si lo hicieron tampoco lo sé jajaja jajaja bueno si no este hasta el sol de hoy pues gracias a mi familia pues ya es como que me ha llevadero el tema este pero al principio fue como que pues algo nuevo eh el pana está en gistro por ahí enseñando las nalgas jajaja es difícil para la familia como que percibir eso depende desde el festivo que se va del río definitivo ya yo como que definitivo ya cuando uno está como que en esta en este trabajo en este trabajo ok uno empieza a valorar las cosas y empieza a valorar como pues en esta vuelta hay mucha gente madres que mantienen sus familias con esto e incluso yo entré a la vuelta por 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 necesidad económica si es verdad y pues al final del día cuando uno ve que todo está al día todo está bien lo demás no importa si de hecho el este body se iba a hacer mucho antes si lo que pasa era que se supone que sea para el estreno de la película pero lamentablemente no pudimos porque el pana estaba bailando correcto y viniste a terminar como a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana papi llegué a las 7 de la mañana te vienes flotado y viniste a las 11 de la mañana conmigo es verdad eso sí créeme no me vino a contestar hasta las 4 de la tarde me levanté me dice cojones olvídate de eso y mira se nos dio el día el día antes de Halloween mano y partimos partimos pero lo traje lo traje otra vez gracias a Dios mira que duro mire lo traje nítido nítido gracias a Dios la pendiente de las redes si va a romper oye y que planes tiene tiene el futuro pues mira estoy quiero terminar mi bachillerato lo que es nutrición deportiva este y pues mis amistades muy cercanas saben que quiero como que enfocarme en este ámbito del fitness bien 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 adentro por eso que algunas cosas de que estoy haciendo como los bailes etc pues quiero dejarlas en stop para darle toda mi toda mi atención a estas cosas estos proyectos nuevos fútbol completo ahora mismo estoy en una preparación para competir de nuevo gracias a Dios so vamos a ver como 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 y se están acercados estas dueñitas mira este personal training pues si me han hecho acercamiento pero yo yo digo que hay muchos hay demasiado buenos entrenadores en todo Puerto Rico para yo sumarme a la lista dale si entréname oye pero da extra y para el final mira ven acá pero yo te vine yo te vine a entrenar a ti pero y quieres que te bajes olvídate de eso bailame después entrenamos son dos profesiones diferentes yo no puedo hacer las dos a la vez no papi pero de momento empieza pero que tal si me das la clavecita pero ve quitándote dale voy a poner los chavos sin querer aquí yo hago la rutina pero voy a poner los chavos te vas a ver tu pectoral primero para poder identificar como hacer el ejercicio ya que duro mano en verdad gracias a un millón por esto oye y las personas que quieran este meterse en esto del mundo del fitness porque hay muchos chavaquitos ahora mismo subiendo que que tus consejos tu le darías ah chomara de verdad eh muchos de los consejos que yo sé ahora que no tuve cuando empecé mano primero tener mucha paciencia este disfrutarte el proceso disfrutarlo eh y si tienes la oportunidad de de pagar un buen coach un buen entrenador para que te guíe y no estés perdido en el camino te va a ahorrar muchos problemas ok y como son dos profesiones diferentes y para el que quiera estar en stripper ha hecho pues en verdad este si quieres ser stripper tienes que hacer bailar brother si no sabes bailar no te metes en la vuelta me jodí este y dos en verdad que nada este hay ciertos locales eh saludos a distri hay ciertos locales como distri que le da la oportunidad a los muchachos para que pues pues como que yo digo no los talentos empiezan en la vuelta y y pueden empezar y arrancar en esa ese tipo de carreras y tu bailas en el tubo no en el tubo no bailo tengo compañeros que le meten al tubo yo soy más de piso de presentaciones yo soy más de piso pero tengo unos compañeros después que eso termina rozando el piso se tiran todas de la tarima a oler el piso probablemente pero si en el tubo hay panas que le meten papi como te seguimos en las redes sociales en instagram es la red que más uso dos rayitas abajo dos underscore abajo me pueden conseguir por ahí o en facebook ahora no es limeri pero eso ya es algo más personal instagram dos rayitas abajo limeri si le quieren pedir contenido acuérdense en el DM le escriben le piden el contenido el calendario las fotos del calendario de SM le dicen mira de que estas disfrazado de bombero, de chazam ok y le dicen mira bombero, policía de chazam, superhéroes de todo le piden lo que sea duendes, lo que ustedes quieran mira hasta para Santa Claus ya lo que tú te imaginas que te contraten por una abuelita y de momento mira tengo tu regalo aquí bebé para la abuela la señora ay dios mí entre de Santa Claus por ahí para abajo venga que te voy a enseñar el duende gente esto es más de el show PR recuerden conseguirnos así en YouTube así que llévatelo gracias por el apoyo gente esto es más de lo que se encuentra esto es más de lo que se encuentra es más de lo que se encuentra donde se encuentra